Que todo lo podía, y fue fantasía nomás En un momento dado, vivía yo conquistando Con agres por doquier, descuidaba Lo dejé abandonado, yo mismo lo derrubé Oí que yo no tengo reino, tan solo me queda en ruinas de un amor Vivo entre escombros de besos, de caricias empolvadas por el viento y el sol Y el castillo que inventé, yo lo vi caer sin poder hacer nada Solo en ruinas me quedé, ya no soy el rey al que estás adorado Vas a ser el rey, ya vas a yo, así me dice mi reina Ya eres el enamorado, ya no tienes quien te quiera Ahora tan solo te quiera, y te quiera, y te quiera, y te quiera Te quiera, y te quiera, y te quiera, y te quiera